Amialco de Bonfil en Querétaro, México, la historia de un pueblo viejo, en las fiestas, los recuerdos de mi pueblo. Este municipio es un lugar lleno de manantiales, por lo que he recibido el nombre de Amialco, palabra de origen náhuatl, que significa en los manantiales, ese significado ha sido interpretado en otro sentido, hasta derivar en el lugar donde brota el agua de las rocas. Este municipio de Amialco se encuentra en el sur del estado de Querétaro. Contarle estas fiestas, esos recuerdos bonitos de este pueblo viejo de Amialco de Bonfil en Querétaro. La comunidad de San Juan de Edo es famosa en la imagen de la preciosa sangre de Cristo, por lo que se ha convertido en un lugar de pregación para sus devotos. En diciembre se lleva a cabo la tradicional misa de gallo en el último día de diciembre, en la madrugada, día del 6 de enero, se conmemora la llegada de los santos reyes, el 17 de enero, día de San Antonio Abad. En la cabecera municipal se lleva a cabo la bendición de los animales. El 22 de enero son las vísperas de la fiesta de San Ildefonso, Tultepec. Por ello hay cantos, rezos en el templo, juegos pedotécnicos elaborados por los mismos artesanos del lugar. El día 23 de enero es la conmemoración del santo patrono. El 24 de enero se lleva a cabo la tornafiesta en la que se vuelve a oficiar una misa y se efectúa la procesión del Santísimo. Hablar de esa comida típica de amealco de bonofil, el alimento que se acostuma en este municipio, el aborabacuá de borreo que los guarreños preparan con excelente sazón. Del mismo modo elaboran el molde de huiro, nopales rellenos y quelites a la campireña. También todos son dulces de mermelada, atias de membrillo, manzana cristalizada y jugo. El pulque y el atole de bamiel son tradicionales entre los indígenas, quienes también preparan una bebida especial para las sermones llamado hundista. Dígalo con orgullo, mi pueblo se llama Amealco de Bonofil en Querétaro, México. Son las fiestas, son los recuerdos de mi pueblo. Son las fiestas